Pongan esa voz Y para toda mi vida ecuatoriana acá en los Estados Unidos México Y a toda mi vida en el tercer Pongan esa voz Quisiera ser latido Si en la iglesia me fui Quisiera estar macho Abro suyo yo La misa termina Los dos nunca se ven No puedo creerlo Esa no es mía No puedo creerlo No puedo comprender Que en la iglesia me fui Que en el tercer macho Convento una traición En cinco de mujeres Que un día me murió Que en el caso no vi Le dio otro al corazón Y se dan el aviso Que las mujeres A quien está aburrido Son ingratas y fieles Pero que ingratas que son las mujeres ¡Pongan esa voz! ¡Ponga esa voz! ¡Es! ¡Ponga esa voz! ¿Y se fue o no se fue? ¿Y? ¡inya eso es lo armadalientetimus! ¡Rei間 away! ¡Qué más grande, qué malas! ¡Qué más grande, qué más grande, qué más grande! ¡Ay, no se puede! ¡Ay, no se puede! ¡Ay, no se puede! ¡Ay, no se puede! ¡Ay, olvidar a quien se quiere! ¡Ay, olvidar a quien se quiere! ¡Ay, no se puede! ¡Ay, no se puede! Que cuando un amor se pierde, que cuando un amor se pierde, cuando se ama de verdad, cuando se ama de verdad Ay, no se puede, ay, no se puede Y vamos a brincar, ¿sabar qué ando dice? ¡Lathalie! ¡Epa! ¿Cómo te quiero? ¡Toma! Lina muñequita que algún día crecerás Y emociones a mi vida tú le darás ¡Tomi! Me alegra nada ¡Epa! Y me amarás Y me dirás ¡Te quiero! Lathalie es un hombre Todo eres de mí Pequeño capullito de alegría Lulita mirada Como dos luceros Me abrazas y me dices ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Y ahora ha sido un pasito, un caballito! ¡Sí! ¡Ime felicito! ¡Profeo! ¡Y aquí, naño! ¡Y que viva Latinoamérica y Ecuador! Los ojos se me nublan a saber que tu amor me está olvidando Ay, que tu amor me está olvidando De que será difícil para mí De tratar de olvidarte Así será de mi destino No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos copitas de estarcha Que el rocán al saber que ella te marcha Y eso me siento rico para todas las chicas soltenas acá Tus besos son los que me dan alegría Tus besos son como cañamela Caramelos Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar continuos Tus besos son como en mi vida Tus besos son mi mujer tierra Tus besos son como cañamela Caramelos Me hacen llegar al cielo ¿Hasta dónde? Me hacen hablar con diores ¡Venga! ¡Miren sobre todo mi gente! ¡Con cariño! ¡Con cariño! ¡Un abrazo! ¡Y párrenos a mano! ¡Por qué está todo con el sabor! ¡Cíganos en términos! ¡Y se han anificado! ¡Ya va! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!